Que mi familia en este nuevo episodio veremos los mejores auriculares gaming para tu celular sin Y lo mejor de todo es que todos están al alcance de tu bolsillo Así que mira el video hasta el final porque ya no vas a perder el tiempo viendo otro video Esta es la guía definitiva Para esto haremos un battle royale Pondremos a competir los auriculares de menos de 30 dólares Y en la otra batalla los auriculares de 30 dólares hasta los 50 yankees Advertencia los precios pueden variarse con tu país Y bien en una esquina tenemos a los Poway G10 En medio del sánduche tenemos a los Tronsmart Zono Y en la otra esquina los Turtle Beach BattleBots Así que dale tocha y escoge con cual quieres que empecemos Bien a pedido de todos los Turtle Beach BattleBots Que si bien es cierto nos dan una calidad de sonido promedio Tienen enormes ventajas como su comodidad y portabilidad En el dado caso que no quieras llevar algo tan estorboso de viaje Cuenta con un micrófono extraíble bastante bueno Además que el hecho que puedas extraer el micro es una gran ventaja Útil para cuando tengas que ir a hacer el mandado Y vayas escuchando rolas por la calle sin parecer una falla en la Matrix Ya cuando vuelvas a la casa colocas el micro otra vez Y activas el modo gamer que hay en ti Entre sus funciones más chéveres te puedes encontrar con un botón de muteo Uno para contestar llamadas Inclusive un controlador de volumen Y claro no debemos dejar un lado que tiene materiales de construcción Bien cuidados con finos detalles Ahora ámonos con los Poway G10 Es un modelo compacto y adecuado para las cabezas pequeñas Este es el más barato de la prueba Sin embargo su micro es uno de los mejores Hace que tu voz sea natural y clara Con muchos detalles en los tonos medios Su comodidad también es decente Pues es liviano para usar en la cabeza Y aunque los cojines podrían tener un poco más de relleno Si que están bacanos para usar los largos tiempos de juego Su sonido es bueno Lo malo que te será un poco complicado Ubicar de donde proviene la acción con precisión Y por último de los baratejos tenemos a los Tronsmart Sono Este es muy buen auricular para juegos y uso diario en todos los sentidos Incluso tiene un aspecto formal y se camufla perfectamente para cuando tengas tus reuniones de Sumo Teams O cuando estés haciendo la llamada picante con tu elfa Su micro es bastante excepcional pues te hace sonar natural, claro y pleno La calidad de sonido de los juegos es agradable Con graves bien presentes además de medios y agudos controlados Es por eso que son una buena opción para jugar y utilizarlos para escuchar buenos rolones Además un plus es que su micro es desmontable Por lo que incluso puedes usarlo en la buceta o en la calle sin parecer rarito En cuanto a la comodidad las almohadillas son suaves y transpirables Pero de vez en cuando tus orejotas pueden rozar el interior de las copas así que pilas con eso Ahora si pongamos a competir a los auriculares no tan baratos En una esquina tenemos a los Power y C En medio del sánduche los HyperX Cloud Stinger Y en la otra esquina los Tronsmart Alpha Dale touch y escoge con cual quieres que empecemos Ok por elección de la mayoría empezaremos con los Tronsmart Alpha A pesar de que su construcción sea de plástico barato tiene muchas ventajas por su precio Una de ellas es que es muy pero muy cómodo por su gran diseño Haciendo posible que podamos usarlo cómodamente durante varias horas de juego Sin embargo como no se le puede ajustar a la diadema No es muy adecuada para que la usen gamers de cabeza pequeña Su calidad de micrófono es excepcional Aunque tu voz puede tener un crujido de vez en cuando en las notas más altas Pero aún así suena alto y claro Lo mejor de estos auriculares es la calidad de sonido Pues no enfatizan demasiado en los tonos medios Te ofrecen detalles y graves reforzados que hacen que el sonido sea pleno y ricolino En cuanto a su posicionamiento de sonido pues es bueno Porque no solo escuchas si la acción ocurre a tu derecha o a tu izquierda Pues escucharás sonidos de todas partes inclusive en la distancia Ya que es posible ubicar cuando corren y disparan dentro de tu perímetro Realmente son impresionantes por ese precio Ahora vámonos con los HyperX Cloud Stinger Este es el que quizás tiene el posicionamiento de sonido más preciso Pues es perfecto si quieres escuchar los pasos más suaves de tu oponente En la hierba y en la arena de tu alrededor Incluso si estás chateando con tus compañeros de equipo al mismo tiempo Esto gracias a sus medios tonos fuertemente reforzados Con respecto al micro este hace que tu voz sea pequeña y superficial Teniendo como resultado una salida de sonido lo suficientemente clara Lo malo de estos auriculares es que al tacto te puede parecer un poco plasticoso Además que al momento de ponerte los apretarán un poco alrededor de tu cabeza Sin embargo el acolchado del cojín es lo suficientemente grueso como para usarlo cómodamente en mi soquete Por último tenemos a los Power C Que cuando los toques sentirás algo bien construido Pues tiene materiales plásticos mezclados con partes metálicas Sus almohadillas son gruesas para más comodidad en tus oídos Tiene un micrófono que hará que tu voz suene clara aunque un poco plana Su sonido es agradable pues tiene graves fuertes Siendo un poco holgazanes en medios y en posicionamiento de sonido Convirtiéndolos en los menos ideales para juegos competitivos Especialmente porque hace que las voces de tus compañeros de juego también suenen cálidas Por lo que les cuesta un poco rendir al 100% pero por su precio son súper recomendados Dicho eso veamos los dos auriculares que ganaron por su excelente relación Tanto en confort, micrófono y calidad de sonido En los más baratos el ganador son los POU en G10 Y en los medios baratos tenemos como ganador a los Tronsmart Alpha Por último decirte que como de seguro algunos de tus auriculares no estén disponibles en tu país Puedes comprar tranquilamente cualquier auricular que salió en este video Pues todos valen la pena y tienen ese alguito que los hace ser calidad-precio Como tu Xiaomi Ahora bien vámonos con unos memingos buenorros ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.